¡Adiós! 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 Esperadme, hombre, que es que ustedes corren mucho. ¡Que nosotros corremos mucho, dice! Tú, que estás muy tope con la rehúma. Es que con este tiempo tan seco, hijo, estoy sata de los riñones. Oye, a mí me parece, yo no entiendo de política ni nada. No. Pero con franco yo voy a más, ¿eh? Hoy, qué alegría me da. Es la primera vez que visito un museo. ¿Pero qué museo? Este museo, mira, ahí están las meninas. Pero qué menina, ni qué menina. ¿No ve que son las ninfas? ¿Las ninfas? ¿Quién es las ninfas? Hijo de Carlitos, no las ninfas nadie. Las ninfas del carnaval. Esas son las que se suben a la carroza luego. Oye, pues son muy bonitas. Sobre todo las que tienen los ojos rosas. ¿Ojos rosas? Ay, no, son los boquetes de la nariz. También me van a decir ustedes que aquello de arriba no es la Santa Cena. Vamos. Sena, senan y me cojones. Pero no es la Santa Cena. ¿Ah, no? No. ¿Entonces qué es? El jurado. ¿Ese es el jurado? Sí. Pues tienen cara de cuadro. ¿Qué quiere que te diga? Oye, pues yo allí en el fondo veo la gente pescando con el trasmayo. ¿Qué, coño? ¿Cómo que ya lo he jugado antes y se coge en cualquier sitio, tío? ¡Oye! Oye. ¿Eh? Nosotros hemos venido para concursar, ¿no? Sí, que es verdad, sí, que es verdad, sí, que es verdad, sí, que es verdad. Así que nos vamos a colocar. ¡Hombre! Pues a haberlo dicho antes y lo hubiera colocado en el camerino, cojones. ¿Cómo no lo ha copiado? ¿Cómo no lo ha copiado, eh? Que ese coloque no dejo, eh. Me refiero, me refiero al coloque de que cada uno nos coloquemos en su sitio. Ah, pues sí, es verdad. Yo me acuerdo que cuando enseñábamos yo estaba en la izquierda. ¡No! Ah, ¿no? Allí estaba yo, que soy de Felipe, piso. ¿Tú también estabas en la izquierda? Bueno, pues en la izquierda cabemos todos, está vacía. ¿Y nosotros dónde nos vamos? Ustedes para la derecha. Pues yo para la derecha no me voy, no te jodes. Lo mismo que tú, decía el PSOE. ¿Y dónde está ahora? Bueno, bueno, bueno. Vamos a colocarnos de cualquier manera. Porque si no, nos van a decir dónde va con la socera. ¡Hola, Candelario! ¡Hola, Candelario! ¡Hola, que me ha asustado! Hola, hijo, hola. ¿Cómo está de la atención? Pues mira, ahora mismo vengo de tomármela pa' que vea. ¿Y a cuánto la tiene? Ya la tengo mejorcita. Está a 40-22. ¿Caldelario? ¿Qué, hijo? ¿Usted tiene que cuidar? Sí, sobre todo de mis hijos, amigo Anaclito. ¿Por qué? Porque como soy de alta tensión, ya electrocutaba a tres nietos. Oye, pues mira. Yo aquí tengo unas pastillas muy buenas pa' la atención. Estas son muy buenas. ¿Estas? ¿Estas? Estas sí que son buenas. Estas son buenas. Estas son las mejores, no hagan a todos estos dos. Toma, esta pa' ti, esta pa' ti. Pero si ya yo tengo las mías. Lo que pasa es que no me hacen, no me hacen, mam. ¿Pero cómo te van a hacer, Candelario? ¿Eh? ¿No ven que son pastillas pa' los gases? ¡Pa' los pejitos, hijo, pa' los pejitos! Yo es que de cerca no veo bien las letras. Así decía yo. ¿Qué manera más rara de bajarme la tensión? ¿Y se te bajaba? Que va. Pero mi mujer no gana pa' el vientoador. ¿No es la que digo? O cámbiamelo por estos supositorios. No va a caer. Porque con el filo de los lados. Sí. Tengo el trasero, eso es un asco, hijo de. Pero todavía no te ha enterado. Que pa' ponerte el supositorio hay que quitarle el plástico. ¡Ah, pero estos blancos se tindan! ¡Ah, no, hombre! Oye, mira. ¿Qué? ¿Qué? Mira, yo aquí tengo unas clasulas. A ver si la han cuenta. Aquí está, mira. Muy buena para el riñón. Allí está muy buena. Pero hay que tomarla después de hacer el amor. Ya no me sirve. ¿Y tú cuándo la vas a tomar, criatura? Si hace cuarenta años que no hace nada con la remigia. Bueno, ¿y qué? Pero voy todos los días al médico con la caja vacía y le doy una envidia. Bueno, mami. ¡Escucha, escucha, escucha! Escucha, escucha, escucha. Yo tengo aquí una pastilla que se llama metancorbo. Uy, eso rima con porbo. Vamos a ver qué dice. Y cuando la tomo, me entran ganas de echar una carnita al aire. Oye, una carnita al aire. Serán, serán prodisiacas. ¿Y qué te dice a tirar vacas? Pues sigue tomando, Manuel, que cuando lleve cuarenta cajas a los me vas a dar a telavés. Oye. Sí. Ahora que ha dicho hasta telavés. Sí. Os voy a contar un secreto, pero que quede entre los cuatro. Es igual, falla, está vacío. Yo para la semana que viene... Sí. ...me voy a operar de firmosi. Hoy de firmosi. Hoy de firmosi. Hoy de firmosi te va a operar. Con más años que cada telada. ¿Y qué quieres que le haga? Si yo no pedí el ingreso, te juro y no te engaño. El ingreso lo pidió mi madre cuando yo tenía ocho años. Y te vengo a operar sin volar a eternidad. Sin volar a eternidad. ¡Ale, la seguridad social! ¡Ale! Oye, colega. ¿Tú conoces a Juman? No. Uy, qué suerte he venido. El único de calle que no conoce a Juman. O toma, esta crema antiarruga pa' ti. ¿Y qué tiene que ver Juman con la dichosa crema? Es que yo conozco a Juman y no me la puedo poner. ¿Por qué? Porque va a ser, oye, porque con todos los besos que me pega la crema se la lleva él. Oye, yo creo que con tanto cambia medicina por tu culpa, nos hemos hecho, aunque es difícil, con la picha un lío. ¡Ah, supuesto que sí! ¿Allí? Que ya lo he hecho de mí. Allí. A ver, a ver, ¿dónde están los supositorios míos? Tú me lo diste a mí. Allí. Y yo se lo he dado. A este, por las gotas de hacer pipí. ¿Este qué hace? Si esa gota la cambie yo por las píldoras pa' los gases. ¿A dónde va? ¿Pero qué hablas tú? ¿Ah, no? Si las píldoras las cambie yo por estas indiciones. ¡Mando cojones! Si las indiciones te las cambie yo por esta pomada. ¡Vale, a mí pensalo! La píldora te las cambie yo por las píldoras por el catarro. ¿Pero qué hablan ustedes dos? Si las píldoras las cambie yo por el jarabe pa' la to'. De eso nada, monada. ¿Ah, no? De jarabe por las dos lo cambie yo por la pomada pa' la almorra. ¡Que no, que no, que no! ¡Que la pomada te la cambie yo! ¡Y tú me diste las pastillas para riñón! ¡Que no, que no, que no! ¡Que no, que no, que no! ¡Que no, que no! ¡Que no, que no, que no, que no! Callarse que me se va a subir la tensión a 42. Dejarse de sofocón, que ya tengo la solución. ¿Y cuál es la solución, cartelario? ¿No la adivina? ¡Le den por culo a la medicina! ¡Aplausos! Yo no me fío de ustedes ni un pelo. Yo no tengo fuerza. ¿No tiene fuerza? ¡Aplausos! ¡Ya se ven en un partido! ¡Aplausos! Cuando entré... Cuando entré y allí yo la vi Tenía entre las patas una mata de pelo Me faltó la respiración Y de esos focón yo por poco me muero No sabía pa' dónde mirar Porque yo a mis años no miro esas cosas Pero allí, ella estaba allí Abierta de patas, ¡ay qué maravilla! Y sin más pa'l barbero me fui Y le di así A ver si barre con todos muertos bajo la silla Me lo busco, me lo busco Y no lo puedo encontrar ¡Los ve! ¡El bogavante de Maricá! Maricá nos quiso enseñar Que un bogavante rima con levante Eso está, muy requete bien Se ve que usted tiene un pedazo de arte Por lo visto eso de rima Ha llegado ya hasta el ayuntamiento Pues muy bien, señor concejal Vamos a rimar desde arriba hasta abajo Y si acaso se porta usted mal Lo vamos a mandar A ese sitio que por supuesto rima con ajo Me lo busco, me lo busco Y no lo puedo encontrar ¡Los ve! ¡El bogavante de Maricá! ¡Los ve! ¡Los ve! ¡Los vengan los patados! ¡Los ve! Es que esto es pase de contrapeso, si no me caigo. Este montón de viejos van a cantarle unas letrillas, ¿ahora qué es lo que sigue? El arco de una silla, como ya la memoria, no falla más que el ayuntamiento. Si sale mal, lo siento, trataremos de cantarle el popurrí. Este montón de viejos van a cantarle unas letrillas, esto ya me parece que lo hemos dicho antes. Aunque nos olvidamos cómo empezaba la otra cuarteta, creemos que puñeta, y era así como empezaba el popurrí. ¿Cómo era lo siguiente, Vicente? Y yo qué coño sé, José. Vamos de maravilla, nos parecemos a la Carmen Sevilla. ¿Cómo era lo siguiente, Vicente? Y yo qué coño sé, José. Vamos de maravilla, nos parecemos a la Carmen Sevilla. Hay la primavera, mi sangre artera, y yo me pongo alegrón. Y quiero atincarme a la parienta, pa' darnos un reborcón. Yo me fui pa' ella, y por lo bajé, ni le di gracia. Déjate querer, mujer, déjate querer. Y ella contestó, ¿con qué? ¡Con qué! Déjate querer, mujer, déjate querer. Y ella contestó, ¿con qué? ¿Con qué? ¿Eso digo yo? ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Con qué iban las asas? Oye, ¿esta cuarteta iba o no iba en Parma? No me acuerdo. Pues yo creo que sí. ¿Ah, sí? Ahora que la ha pensado con carma, menos más. Bueno, pa' ver quién es el guapo, y ahora que la en Parma. A mí no mirarme, joven. Que eso yo no lo hago desde... Pregúntale a mi mujer. ¡O no te pongas moño! ¿Ah, no? Que a mí me ha dicho el directo. Sí. Que aquí el único que en Parma... Ya, esto va bien. Eso ya va, amigo. Eso ya va, amigo. Soy yo. ¡Uy! Oye, ¿qué directo más optimista? Ve, hay que ver. ¿Y cómo lo hace listo, danos unas pistas? ¿O no tiene misterio el caso? ¿Ah, no? Espargo de la única forma que puedo. Dando dos bastonazos. Todos los domingos, muy tempranito, ya me engargolan al nietecito, y me los saco a dar un paseíto a mi nietecito. Más bueno que un pajarito, todos los domingos, muy tempranito. Cuando cruzamos el paso, se braya en el zapato, tiene una piedra. Como el zapato es de cordones, termino listo de los riñones, riñones, riñones. Estoy de mí, yo hasta los cojones. Abuelo, que allí en la esquina hay un puerto de pipa. No dejaré con la tontería, que es muy temprano para la sucedería. Pues yo quiero pipa, yo quiero botufa, también caramelo que sepan a truco. Yo quiero solsitos, también gusanitos, una pirueta en forma de pistas. Que cose de puerta, las ranas que cantan, y chicles de fresa que traen estampas. Para allá, para allá, yo no puedo comprarte nada. ¡Pero me lo compras! Quiero pipí. El joillo por culo de pronto me dice que quiere pipí. Y le digo yo al niño, a ver, ¿dónde coño te llevo yo aquí? Pa' hacer pipí, pa' hacer pipí. Lo llevé llorando hasta el bar terraza. Y ahí en el retrete me metí con él. Empecé a tirarle de la cremallera. Estaba atascada, no podía ser. El niño lloraba, moco tendío, y con el nerviosito me ponía a mí. Me tiró un pellizco con la cremallera y mi pobre dedo se me puso así. La bragueta ya está abierta, no llores tú, mi chiquitín. Que ahora mismito con tu abuelo te pones tú a hacer pipí. Meto la mano, rehusando, no encuentro nada. Vaya por Dios, el niño llora que te llora. Voy a morir de un sofocón. ¿Dónde está la visita en mí? Yo conto a tu pata, ¿dónde está la visita? ¿Qué? Yo no encuentro nada. Dime dónde está la visita. ¿Dónde coño está la visita? Dime dónde está la visita. ¿Dónde coño está la visita? Yo no la pude encontrar. Y el niño se me oye los pantalones. ¿Dónde está la visita en mí? Yo conto a tu pata, ¿dónde está la visita? ¿Qué? Yo no encuentro nada. ¿Dónde está la visita en mí? Yo conto a tu pata, ¿dónde está la visita? ¿Qué? Yo no encuentro nada más salir del bar. Al angelito mío se le antojo. Un helado de sabor, chocolate con limón. Cuando terminó el helado, el pobrecito mío se me quedó. De amarillo y de marrón, como un cuadro de miro. Vaya domingo que llevo yo. Cuando llego a casa con el niño, a mi hija le dice cariño. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Que viene todito un padunado. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Que me llega gente en mi color. El niño le dice así, hola abuelo, que en un empujón va tirado por el suelo. Mi hija se pone todo eso en la fiera. Se mete conmigo y con mi sociera. Y no cabreado, así le digo yo. Se mete al niño por donde nació. Ya compá, ya compá, ya compá, nos vamos a ganar. Ya compá, 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 ya compá. Ya compá, ya compá, ya compá, ya compá, ya compá. Ya compá, ya compá, ya compá, ya compá, ya compá. Ya compá, 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 ya compá.